Escucha corazón Guarda en tu seno tu dolido ruego Que solo sepas tú por qué agonizas Si la que tanto amaste te dio espina Y te llenó de tantas desventuras ¿Cómo será la gente que se burla Del dolor y la hiel de tu amargura? Resígnate a sufrir calladamente Sin desnudar al mundo tus heridas Nadie tu grito de dolor entiende Ninguno ha de llorar por tu caída Si la que tanto amaste te dio espina Y te llenó de tantas desventuras ¿Cómo será la gente que se burla Del dolor y la hiel de tu amargura?